...visualidad, cansados en el alma de tanto andar Ella tenía una clave en la mano Él se acercó y le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de viento Y la llevó a caminar por corriente Y de todos ellos son Puede más el amor Se escondieron en el centro Y en el baño de un mar Se echaron un rojo con un beso Durante un mes me dieron rosas en la paz Le siento que no importaba por avance Y entre los dos juntas No sé por qué pero jamás los voy a ver El mar lo conoce Y se creía que daba la luz Viviré conmigo Ellos son Puede más que el amor Y son las puertas que el vino Se escondieron en el centro Y en el baño de un mar Se echaron un rojo con un amor Y en el baño de un mar Y en el baño de un mar Y en el baño de un mar